¿Qué pasa locura? Ahí estamos, 10 más, 10 menos Vamos a coger a... ¿Después de cuánto? Bueno, yo hice una semana Una semana y un día Sin coger a la bici Y vamos a ver cómo vamos ¿Vale, señores? Vale, hay que... ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos a la tienda! ¡Ay! Ah, por aquí sí. ¿Qué es esa otra? ¿Qué es esa? ¿Cómo se hace? ¡Ya la conocéis! Esta línea está muy guapa también. Esa es muy corta. ¿Vale? Vamos a ver. Si puedo poner la bici. ¡Ah! Ahora. ¡Uff! Un tiempo que no bajaba. Ahora aquí. Llevo la rueda de atrás. Muy infla. A bajar. A bajar. A bajar por muchas. A bajar por muchas zonas de piedra. A ver. ¡Uff! No veo cómo está esto. Está destrozado, macho. ¡Uff! 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 ¡Esta hacía surfea! Por la cima de las piedras. ¡Vaya! ¡Sur, sur, sur! Por la cima de las piedras. Un poquito de sur. Un poquito de sur. Un poquito de sur. Un poquito de sur. ¡Espera! un poquito de sur hemos cambiado un poco la ruta pues buena locura un poco me mato espero que este mini video haya gustado cuando vengan mejores tiempos debemos hacer bajadas más largas y disfrutar más pero vaya que esta de hacer bajadita corta se me carga, se me ha cargado hasta los brazos pues bueno, no rayaros yo creo que en poco tiempo estaremos otra igual metiéndole, metiéndole, metiéndole me ha cambiado a youtube nos vemos en el próximo video locura